Arrancamos con lo que es la inscripción para toda la población de Rawson que quieran asistir a la colonia de vacaciones. Siempre que tengan entre 6 y 12 años vamos a organizar actividades en Plaza Unión para todas estas personas que se inscriban a partir del día de la fecha. Las inscripciones van a tener dos o tres espacios, una acá en la sede del cine donde funcionan las oficinas de deporte, otra en cultura, en turismo de plaza, que eso va a arrancar a partir del lunes de la semana que viene y después a partir de las 5 de la tarde de hoy, después de una reunión que vamos a tener con los presidentes de los centros comunitarios, también se va a trabajar desde los centros comunitarios mismos. La colonia va a estar dividida en cuatro bloques semanales, que es el mes de enero, de lunes a viernes, los vamos a pasar a buscar a los chicos en horarios tempranos en su barrio, los vamos a llevar a playa donde van a tomar un desayuno, van a tener actividades recreativas y después van a tener, si el clima lo permite ir a la playa y jugar en el agua, hasta las dos y media, donde los chicos ahí van a recibir un refuerzo alimentario y van a volver a sus lugares de orígenes. Los talleres van a continuar trabajando todo el año en Rawson y en playa. Esperamos que vuelva el deporte, que organizadamente y cuidándonos entre todos podamos tener un buen desarrollo deportivo en el 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!